Total Sosteño Mix, Mix, Mix Rodeada de sus laderas, cubierto de un cielo azul Ahí está mi bullanguera y siempre hermoso a soyún Rodeada de sus laderas, cubierto de un cielo azul Ahí está mi bullanguera y siempre hermoso a soyún Son todas sus mujeres, son rosas del sol Todos tus hombres de gran corazón Por eso no lo soy yo a ti te doy Con todo el alma y alegre canción Desde el dichoso momento que tu lindo suelo piso Hasta creo que estoy soñando porque eres tu un paraíso Desde el dichoso momento que tu lindo suelo piso Hasta creo que estoy soñando porque eres tu un paraíso Son todas sus mujeres, son rosas del sol Todos tus hombres de gran corazón Por eso no lo soy yo aquí te doy Con todo el alma y alegre canción Orgullo de tus nativos, admiran los forasteros Hermosa tierra costeña, pedacito de guerreros Son todas sus mujeres, son rosas del sol Son todas sus mujeres, son rosas del sol Todos tus hombres de gran corazón Por eso no lo soy yo a ti te doy Con todo el alma y alegre canción Llega un momento y clemente de tu suelo me retiro Pero de donde me encuentre te mandaré Pero de donde me encuentre te mandaré mis suspiros Pero de donde me encuentre te mandaré mis suspiros Llega un momento y clemente de tu suelo me retiro Pero de donde me encuentre te mandaré mis suspiros Son todas sus mujeres, son rosas del sol Todos tus hombres de gran corazón Por eso no lo soy yo a ti te doy Con todo el alma y alegre canción O métete bello nido de infinitas ilusiones Vengo a tu perja en florido a cantarte mis canciones Con tus hermosas mujeres de un encanto sin igual Un reflejo de lo que eres, bella tierra tropical De tirano vengo yo a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto y que vivo métete be De tirano vengo yo a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto y que vivo métete be Al llegar a un metepé me encontré una morenita Y como era suponer le hice luego una ceñita De los pies hasta el sombrero me barrió con su mirar Hoy me cumples por acero o me dejas como estaba De tirano vengo yo a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto y que vivo métete be De tirano vengo yo a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto y que vivo métete be Una morena muy chula que conoce en Juchitán Me pidió mi guitarrita para ponerse a cantar Al prestarle mi guitarra me miró la hija de Adán Y me clavó la mirada cual piquete de alacrán De tirano vengo yo a cantar aunque no sé Que sigue, que sigue el gusto y que vivo métete be Bonito Espino Tepa yo soy coplero y estoy cantando Porque nace en tu suelo la morenita que estoy amando Bonito Espino Tepa yo soy coplero y estoy cantando Porque nace en tu suelo la morenita que estoy amando Me gustan sus mujeres por eso es que lo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Dino Tepa Me gustan sus mujeres por eso es que lo sepa Yo seguiré cantando viva la costa con Dino Tepa ¡Ey! ¡Ey! ¡Échale Tehuano! ¡Ey! 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 ¡И! ¡ chance! ¡Ey! 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 ¡Y...! Paloma voló y me dijo, si vas a Pinotepa verás que flecha tiro cupido Me gustan sus mujeres, por eso es que lo sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan sus mujeres, por eso es que lo sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Cruz Grande, Costa Chica, te venimos a invitar La novia es morenita, su papá es un militar La boda está en su punto, ahora que voy a llegar Se me hace que este asunto, se tiene que prolongar Vente ya mi costañita, síguete moviendo toda Yo te aguanto, mamacita, quédate a la torna boda Vente ya mi costañita, síguete moviendo toda Yo te aguanto, mamacita, quédate a la torna boda Llegando la enramada, nos ponemos a bailar Ya se oye la tocada, del conjunto popular La novia es morenita, el novio es güero marrón Ahí viene su abuelita, con su cara de acordeón No se enoje doña Chucha, y baile con doña Berta Si no puede, haga la lucha Como su nieta Ruperta No se enoje doña Chucha, y baile con doña Berta Si no puede, haga la lucha Como su nieta Ruperta Oye Marcián, te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Y esta rola, para que baile Doña Julia Monterrubio Y doña Zenobia Pérez Y Pérez Las veras veras Cuando entramos a la fiesta Marcián Alegre bailaba Cuando entramos a la fiesta Marcián Alegre bailaba Pero a mí me daba pena Cuando ella la vuelta daba Pero a mí me daba pena Cuando ella la vuelta daba Oye Marcián Te lavaste la cara y el mono no Y para que goce Rosana, Adelín, Miranda, allá en Colotepeco, Oaxaca Ese güiro, oso, ese güiro A Marciana yo le dije, que eso no lo vuelva a hacer Es un defecto muy grande, para una bella mujer Es un defecto muy grande, para una bella mujer Oye Marciana ¡Ey Chacalí! ¡Ey Chacalí! ¡Ey Chacalí! ¡Ey Chacalí! ¡Y nos vamos de fandango, por el grupo Copalix! ¡Y saludamos a todos los vivos solideros! ¡Ey Chacalí! ¡Ey Chacalí! ¡Ey Chacalí! ¡Ey Chacalí! Oye Copalix Salúdame a Javier Santana y su fiesta costeña en Acapulco, Guerrero Y también me saludas al señor Luis Pérez de Chauteco Y a mi compadre Silvino Latina en Los Ángeles, California Sí señor Se vale aplaudir